Rápido crecimiento en un mundo enfermo sin posibilidad Que aferrar de algo es como un disparo de una maldición Caemos todos por nuestros destrozos y la vanidad Hasta cuando seremos una pila o un ciervo de la mentira Hay que pelear de nuevo por nuestra seguridad Desde se oponen también sufren y se quieren arruinar Me van a pedir a mis futuros planes para consumir Me van a leer a mis más exigencias que de nada sirvió Ya estamos cansados, ya no avanzamos, fueron duros días Cumplí con lo que prometí, como todo humano, de sobrevivir Veo como todo se deshace y todos quieren vivir Arruinamos nuestra propia vida o la del otro, es así Si nos perdimos en lo material a quien vamos a culpar Gente que vive en la cima para dar órdenes y escapar Hay que pelear de nuevo por nuestra seguridad Gente que se opone, también sufre y se quieren arruinar Hay que pelear de nuevo por nuestra seguridad Gente que se opone, también sufre y se quieren arruinar Gente que se opone, también sufre y se quieren arruinar